¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Killer is Dead. Vamos a probar este juego en Xbox Series X, porque bueno, este es un juego que salió en Xbox 360, aquí lo tenemos. Bueno, no sé si... parece que se refleja un poco, pero bueno, sí, es el juego de 360, ¿vale? Corriendo en una Series X. Vamos a ver qué tal funciona, ¿no? A ver qué tal las cargas sobre todo, ¿no? Tema resolución, tasa de frames, que bueno, supongo que la tasa de frames será exactamente la misma, porque no es un juego que esté en Anzed. Pero bueno, para quien no conozca mucho Killer is Dead, es una de las locuras de Suda51. Es como el hijo entre No More Heroes y Killer7, también juegos de Suda51. Y aunque Suda51 realmente no dirigió este proyecto, este Killer is Dead, sí que escribió el guión. Y bueno, pues muchas de las ideas son suyas, básicamente. Lo que pasa es que delegó en Grasshopper, que es su estudio, para que lo hicieran, ¿no? Pero bueno, digamos que la supervisión final está en manos de este señor, que bueno, se caracteriza por hacer juegos bastante raros. Bastante raros y con un humor un poco extraño, un poco oscuro a veces, ¿no? Un poco bizarro, aunque la palabra no es bizarro, porque bizarro significa otra cosa. Pero sí, se suele utilizar esa palabra. Vamos a poner partida nueva y vamos a ver qué tal rinde. Vamos a poner normal. Porque este juego es un cúmulo. Es un cúmulo de géneros. Que funcionan bien. Quiero decir, ha copiado cosas de Bayonetta. El juego se podría haber llamado Bayonetto, también. Y no hubiera pasado nada. Pero lo dicho, coge una cosita de aquí y otra cosita de allí y lo hace más o menos bien. Tiene sus fallos, evidentemente. Pero el juego es disfrutable. Y el apartado técnico que tiene, esa especie de cel shading, muy al estilo de Killer7. Que hubiera molado un remaster o algo así de ese juego, porque está bastante bien. Vale, este es el prólogo. Que aquí nos va a enseñar un poquito. Mola, eh, mola. Tiene una Kathleen ahí en el brazo. Nuestro tío también, eh. Nuestro tío creo que llamaba también otra. Le podía disparar. Vale, empezamos a jugar, eh. Mira, mira cómo se paran las balas, es brutal. No puedo correr más, ¿vale? Esto es a lo que da. Mola, eh. Nuestro protagonista se llama Mondo. Creo que era Mondo, eh. Porque yo este juego lo jugué en Play 3. Pero en Xbox nunca lo he jugado. Que no lo tenía, se lo compró mi hermano hace un par de semanas. No más. Vale, ya. ¿Dónde estará ese tío? Qué cara de loco. Es muy característico de Suda. Poner los ojos así, ¿no? Como de psicópata total. Así que cada uno para un lado. Uno mirando para Cuenca y otro a la luna, vamos. Creo que está muy fuerte. Vaya, que era de zumbado. Es que es acojonante. Pero y lo bien que se sigue viendo este juego, eh. Es que se ve brutal todavía a día de hoy. Bueno, bueno, bueno. Adiós, brazo. Y o la sangre, tío. ¡Mondo! Bueno, un pequeño Quick Time Event ahí que tampoco... No sé si llamarlo Quick Time Event tampoco. Pero le ha quitado la cabeza y ahí se ve. Míralo. Se ve el trocito. El juego también tiene un cierto erotismo, ¿vale? Porque salen como mujeres. Había misiones. Creo recordar, para ligar con las chicas y eso. Claro. Esto solo puede salir de una mente enferma, joder. Porque... Ya sabéis, si conocéis la obra de Suda51, más o menos conocéis, pues, su estilo, ¿no? No More Heroes, Lollipop Chainsaw. ¡Coño, un logro! Claro, no lo había probado nunca en... En Xbox. También Shadow of the Damned, que lo traeré al canal. Shadow of the Damned también, porque es otra... Esto son juegos para una minoría, podríamos decir, ¿no? No siempre... No son juegos para todo el mundo. Bueno, las cargas... Bastante rápidas comparado con lo que yo me acuerdo de Play 3. ¿Vale? Nueva misión desbloqueada. Vale, este es el episodio 2. Bueno, he tenido que hacer un cortecillo, porque se ha ido la luz. Había tormenta. Bueno, continuamos por donde lo hemos dejado. El episodio 2. Le damos, tenemos cliente, Brian Roses. Estado, nueva misión, información del objetivo. Nombre, Damon. Sexo, hombre. El dura 1, 87. Da 40 años. Y nacionalidad estadounidense. Vamos allá. Las cargas son esto. Estas son las cargas, ¿vale? Episodio 2. Killer is dead. Las cargas no son muy largas, ¿eh? Mundo somos nosotros. Somos el personaje de la Mundo. Había dicho yo Mundo y era Mundo. Bueno, aquí está vistiéndose el tío, pero... Ya habéis visto movimientos... Bueno, vistiéndose. Está haciendo tragositas. Ya, esto es el tema del erotismo que he hablado antes. Que bueno, que este... Este juego, pues lo juegas tú solo. Y mira. Retragas estas escenas, pero te pilla un... Un familiar, así tipo... Tus padres o algo así. Y bueno. El cambio de canal dice... Eh... Estaba viendo... Otra cosa. No, no. Ya, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Qué es? No. Si no, ya está. No. Bueno, hay varias mujeres con las que podemos interactuar. Y podemos hacer... Tener citas. Bueno, podemos hacerle regalitos. Y demás. Y va subiendo el medidor de amor. Vamos a jugar hasta el jefe, ¿vale? Que no me acuerdo cómo era el jefe. Siquiera creo que era una especie de araña o algo así. Que iba por el techo y tal. Es que el apartado técnico es Killer 7 total, ¿eh? No sé si habéis jugado Killer 7, pero... Es igualico. Es igualitico. Vale, pues ya tenemos aquí. Eh... Katana combinación. Sigue haciendo combos. Pum, 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 pum. A la X. Vale. Esto había una manera de fichar a los enemigos. Pero ahora mismo no sé exactamente cuál es. Bueno, pues hemos cogido cosillas. Más gentuza nos seguirán explicando cosas, ¿vale? Del combate. Vale. Derrotar Wires. Puedes tomar las partes de su cuerpo como botín. Recupera salud, núcleo de energía. Recupera sangre. Vale. Estas son las gemas para mejorar al mundo. Adquirir habilidades. Conceden experiencia de salud. Cuando tu nivel de salud aumenta, tu máximo de salud también. Bueno, y este es el nivel de sangre. Tu nivel de sangre aumenta también cuando coges... Eh... Pues eso. ¿Qué fallo que tiene este juego? El control del personaje, ¿vale? No es un control... Muy... Pulido. Podríamos decir. Bueno, de momento no puedo hacer nada más. Es un control durillo. Pero bueno. ¡Listo! Hemos derrotado a los Masillas. De turno. El personaje mola mucho, eh. Mira el brazo. Y la historia está bastante interesante. Pero... Es rara. ¡Hala! Vaya cara tiene el tío, eh. La Virgen. Mira los pelos que le salen de ahí de las mejillas. Que los lleva por el pecho. El diseño es totalmente loco. Bueno, bueno. Dale ahí, dale ahí. No me acordaba de eso Le hemos reventado de una forma Pues atroz Al tío Está reventadísimo La victoria no tiene sentido En un principio No tiene mucho sentido Hasta que no vas avanzando Es que suele pasar En estos juegos Es una premisa que te ponen ahí Un poco Perturbadora Y luego va cobrando más sentido Mira cómo está el tío El de la derecha Es peligroso También se puede poner en inglés el juego Para que los tíos hablen en inglés Pero bueno, a mí me gusta el japonés Siempre lo pongo en japonés ¡Dios! Se le sale por ahí el vino Está reventado ¡Hala, hala, adiós! ¡Hala, hala, adiós! Mira qué brazo tiene, tío Que empiece la fiesta Otro logrillo A los que vinieron antes No creo que me haya hecho Una puntuación muy buena Una A a lo mejor No sé si era lo máximo Creo que era Aunque no Una B ¡Buah! Vamos a hacer Una mujer de dolor Mujer de rober Alice Sexo mujer 173 A 21 Francesa Vamos allá Lo bueno es que las cargas son bastante rápidas ¿No? Yo me acuerdo en Play 3 Que se tiraban un rato dando vueltas ¿No? Y aquí sale el logo Y directamente empiezas No me acuerdo en plan De las japonesas que ponen esta voz De verdad que me da rabia, tío Porque no hablan así realmente El brazo izquierdo de Mondo, Moselback O es que la carga es demasiado rápida, no da tiempo a leerlo El brazo izquierdo de Mondo, Moselback El brazo izquierdo de Mondo, Moselback El brazo izquierdo de Mondo, Moselback Yo no me acuerdo de esto, tío Es verdad que lo jugué hace bastante tiempo No sé exactamente de qué año es el juego Pero no sé si lo pondré por aquí de atrás En algún lado No sé 2013, creo Parece que pone Así que hace ya unos cuantos añitos, eh El monstruo es desde la araña Ahora es la misión donde, bueno, tenemos un poco más de libertad Esto es un trozo de historia y tal Pero tenemos más libertad ahora Y tenemos un jefe también Ahí está, míralo En la jodida araña Bueno, araña Lo llamo araña Pero es una aberración Típico, ¿no? Si oyes sonidos de... Niños llorando ¿No tienes todo? Venga, vamos para allá Vamos a matar a ese bicharraco No hay problema ¿No hay problema? ¿S-sho-sho- Sí, es un perro Es un perro Es un perro Sí, es un perro Es un perro ¿Es un perro ¿Puedo hacer eso? Sí Entonces, le voy a dar un perro ¿Qué? ¿Ugurina, se oye? ¿No? ¿No? ¿Vivián, no? ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? Venga, firma ahí. Hay que matar a ese monstruo, pues se mata. Vale, vamos al lío. Vale, es la casa esa, creo. Creo que es la casa, que se ve ahí. ¿No recuerda como a Trish y a Dante? Ahí está la casa. La verdad que el juego se ve muy bien, para ser del 2013, por ahí. Este estilo artístico, tipo gráfico, muy a lo Killer 7, que parece un juego de Gamecube, sigue viéndose bastante bien, también. Es todo el juego con unas líneas muy finas, muy limpias. Y yo creo que esto no pasa de moda, eh. Hombre, llegará un día en el que digas, vaya truño, pero es un estilo muy particular. Vale, entramos. Vale. Me voy a romper los... Me voy a romper las cosas. Esto no lo sé. El control es lo malo, ¿vale? De este juego. Que no es un control muy, muy fino. Es un control bastante loco, un poco... Como a trompicones. Vaya cara, vaya ojeras que tiene la tía también. Madre mía. Eh... Vamos a ver que por aquí... Eh, mira, otro gato. De estos. Regalito. Voy a ir rompiendo cosillas. Estamos en otro sitio ahora, os dais cuenta, ¿no? Natalia. Ya está... El diseño es muy loco, joder. Está claramente basado en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El tío no puede saltar, eh. Creo que no. Estamos en el techo de una habitación. Aquí va a aparecer... Mira, ahí hay bichos ya. Vaya, vaya. Este es... ¿Qué? ¿Qué? Hostia. Vale, con esto bloqueamos. Venga, que sigan. Vale. Dash. Aquí ya nos están explicando más cosillas, eh. Tenemos una jugabilidad más... Más directa. Ahí. ¿Qué? 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 Vale Tenemos este golpetazo Que es para romper las defensas Uh, un dulce Como que es repugnante Esto vale a mi Vale, esto es Alicia parece Ya va, el traje de Alicia en el Padre de la Maravilla Quiere el dulcecito Vamos a dárselo, vale Oh, Dios mío Mira, arriba hay una tía Que no sé yo si podemos subir por aquí No No por este lado Hay una arriba Quiere más cosas Ahora quiero otra cosa que no sé dónde está, la verdad Puede estar ahí No podemos subir arriba todavía Hay que seguir por las habitaciones Bueno, bueno, bueno Eh, adrenalina de boost Consume sangre, selecciona el objetivo Vale, y con RT y AX Ahí está Listo Oh, ha salido el regalito De todas formas me ha quitado vida, eh El barreno este Vale, cogemos las flores Hay unos gatitos ahí en la puerta Los vamos a romper ahora mismo Ahí me rellena la rosa Perfecto Vamos a darle la flor ¿Dónde está usted, señora? El ramillete Vale, se va formando Se ha abierto esta puerta Pero de momento no puedo subir Hay que darle otra cosilla, ¿no? Hay que darle otro regalito Vamos por aquí Ah, aquí hay una tía Ah, bueno, es la La compañera Mira, 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 míralo Cuando enciendes o apagas la La vela ¿Dónde estás? ¡Sempai! ¡Ano, ano, ano! ¡Esta lampa es muy interesante! 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 No hay respuesta No hay respuesta No hay trabajo No hay trabajo ¡Ay, ay, ay! Esta música me suena ¿Qué pasa? ¿Tienes que la lampa es muy interesante? ¿Esta lampa no está? ¿Mondo? ¿Hay un lugar de tu lado izquierdo? ¿Vale? ¿Qué pasa? Segundo de música ¿Puedes hacer como si tu mano Fuera humana Para descifrar códigos Dactilares Visión de mundo Apuntar Y disparar Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gasta rosa! ¿Esto que es lo que hay aquí flotando? ¡Ah, vale! ¡Hay varios! ¡Vale! ¿Y esto que vuela, tío? No, no puedo darle Ahí estamos Esa música que sonaba En la cajita Me suena de algo No sé ahora mismo exactamente de qué es Pero sí Muerte de aplicación Muerte de carnicería Muerte de castigo Muerte de asesinato Realiza combos de golpes para juzgar a los Wires Los objetos que caen cambian dependiendo del botón seleccionado Perfecto Ahí estamos ¡Cómo mola! ¡Oh, Alicia! ¡Cómo ha bajado, eh! ¡Venga, vamos a darle el objeto! La verdad es que es un juego que tiene muchas posibilidades Y está guay Pero claro, es que es jodidamente raro No, es un juego súper raro Podemos subir, abrir el menú de mejoras Bueno, sí Podemos mejorar Porque ya tenemos para poder mejorar No voy a mejorar Ahora mismo Porque Vamos a ir directamente al jefe Porque tampoco quiero que el vídeo dure Una hora, vale Bueno, sí Vamos a intentar romper todos los putos gatitos Es que no lo rompe a la primera, tío ¿Lo rompe el puñetazo este? Sí, vale Vale, es más fácil romperlos así ¡Hombre! Si tenemos aquí a una... Nos va a poner la inyección del amor El desafío objetivo parte 1 La sangre fresca de Scarlet Venga, pónmela Ahí está Encontrarlas Básicamente Creo que aquí estaba el jefe ya, eh Es posible que me mate este jefe Es posible ¿De acuerdo? Porque ya hace mucho que no juego y... Los controles tienen su cosa Pero bueno, vamos a ver Esta es la hermanita Alicia, se supone, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién es el que se llama? Sí Sí He conocido a mi妹, Arisa ¿Arisa? ¿Tiene la hija? ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy preocupada por tu mamá Estoy preocupada por tu mamá ¿Está bien? Es el demonio El primero y el último Bueno, con que sea el primero La transformación que tenía Creo que era atroz Creo, a lo mejor no, me estoy confundiendo El juego, pero... ¡Aris! ¿Estás bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A la luna? Quiero volverlo de aquí ¿Quién hubiera o que amado con la luna? ¿A la luna? ¿A la luna? ¡Lad! Llega, 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 Llega! ¡A you, Mondo! ¿Cuál hubiera con la luna? ¡Estás bien! ¡El hombre era... ¿Lo su nombre? ¿Ese nombre es? ¡Uh, esa luna! ¡Me he crecido! ¡Oh, David! Ya va, ya va a transformarse Nada, no se veía, ¿eh? O sí, es que no me acuerdo Porque a mí me suena Sí, sí, sí Qué puta locura, tío Ya está, ya está Dios Qué puta madre Qué aberración, joder Vaya Ha matado al hombre de jengibre Vale, aquí está el barreno de mierda La araña está, lo que yo decía El insecto este Asqueroso cuando te ataca Use guard Todo en fácil Esquivar Vale, es que tiene muchas mecánicas Está por el techo Está por el techo, ¿eh? Oh, mierda Había caído No, no me deja hacérselo Joder Vale, hemos quitado la vida esa Aquí, bicharraco del demonio Es que no tengo Joder Es que no tengo, joder Tengo que recargar el este Tengo que recargar lo de las rosas ¿Vale? Joder Ahí está, coño El timing de los huevos Para parar los golpes Hostia, lo que me ha quitado Chavalote Rápido Quiero... Hostia, me voy a matar, ¿eh? ¡Maldición! Tengo la vida jodida ¿Esto cómo se recargaba? ¿Se podría recargar a todo esto? Es que no sé si tenía Como una especie de menú No lo sé Tenía que haber subido Ven aquí, desgraciada La otra La otra pata Hostia, ha sacado Ha sacado a lo gordo El jefe es cabrón, ¿eh? Me van a matar Guau Me reventaron Resucitar ahora Tenemos resurrecciones Otra colgaura típica, ¿no? De aquí, de Suda 51 Vale Resurrección Me cago en los bichos A ver ¿Dónde estás? Bicharraca Menos mal que tiene Como medio autoapuntado Más o menos Ah, vale He matado a todos los bichos Ven aquí, pedazo de mierda La infecta La madre que me parió Con la mierda De él ¿Qué haces? Me ha chupado toda la sangre Tío No puedo disparar ahora De manera poderosa Porque Uh, dead Rápido 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 Vale, ahora lo tengo lleno Maldita mierda De bicho Por la espalda Quieroso El jefe es cabrón ¿Eh? Jefe es cabroncete Tendría que haber mejorado El personaje Es un gilipollas Pero bueno ¿Dónde está? Está listo Ahí estamos A lo tonto el vídeo Ha durado un huevo Porque quería matar A este jefe Por cabezonería Pura y dura Y el vídeo Ha durado un cojón Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Ya, ¿vale? Ya que hemos matado A este bicharraco Del demonio Un bicharraco Jodidamente atroz Con varias fases Sí, pobre Alice Joder Estaba hecho un cabrón El bicho, ¿eh? Vaya imagen Con los donuts Los cucuruchos Las piruletas Madre mía de mi vida Y un puto engendro Ahí de mierda En el suelo Aquí es el final de tu Aquí es el final de tu Gracias Madre mía Que he colgado Bueno, lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Aunque sea en mitad De la escena Porque no quiero que el vídeo El vídeo va a durar Más de 40 minutos Y no tenía pensado Que durara más de 20 En realidad Pero se ha Se ha alargado la cosa Así que bueno Este ha sido Killer is Dead En Xbox Series X Ya habéis visto Que va Bastante bien Sobre todo las cargas Me han sorprendido bastante Siendo unas cargas Pues en la versión original Más o menos Larguillas Y ahora pues Están bastante Bastante reducidas Y técnicamente Pues da muy bien El pego, ¿no? Para ser un juego Con este estilo artístico Así que bueno Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo Chau 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 Chau